Pero es un muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer la respuesta de cuánto dinero se puede ganar en el trading en 2023. Hay una situación en esta industria, especialmente personas por online que recomiendan estos mercados y vas a hacer un millón de dólares mañana y es súper fácil. Y lastimosamente no es así. De acuerdo, yo creo que hemos visto un gran crecimiento en este mundo de trading. Ya estoy entrando ya a mi año 22 en este mundo y quiero que tenemos la esperanza correcta de lo que se puede hacer. Porque sí, se puede hacer mucho dinero con el trading, claro que sí. Pero ojo que también se puede perder mucho dinero. Y no podemos tener una garantía como estas compañías de estafas de Omega Pro y otras que nos prometan 200% una garantía mensual. Eso tampoco es algo real. Entonces, quiero tomar este tiempo para poder hablarles de la cantidad de dinero que se puede hacer. Obviamente tienen unas ventajas en este momento que les voy a explicar que yo no tenía cuando yo empecé, ya casi hace 22 años. Entonces vamos a arrancar. Música Sí, sí, compra este cursito, vas a hacer un millón de dólares mañana, es solo con un día de experiencia, es muy, muy fácil. Eso es lo que pintan muchas personas por online y la realidad actual es que sí, sí, claro, se puede hacer mucho dinero. Claro que sí, es la bolsa. Mira que hay traders en fondos de inversión que hacen millones y mil millones y millones y millones de dólares. Pero ellos no empezaron a jugar en la Copa Mundial el momento que le pasaron la bola de fútbol. Y eso no entiendo por qué eso pasa en esta industria de trading, donde sí, voy a tomar este curso y el fin de semana que viene voy a hacer un repapi master, crack, voy a hacer un millón de dólares. No es así. Entonces quiero, quiero que conectamos ese pensamiento. Bueno, si van a jugar en la Copa Mundial, tienen que practicar. Toma unos años para aprender la técnica, para practicar, para mejorar. Tenemos que comer bien, etcétera, etcétera. La primera cosa que quiero decir en este video es eso. No piensan, no piensan que hay una rentabilidad garantizada si en algún momento que sea un trader que ofrece un curso o una compañía como Megapro que ya cayó esa estafa que te dice, no, mira, es que te garantizo que vas a ganar tal dinero. Corren porque eso no es cierto. Que se puede hacer mucho dinero, sí, pero ojo que también se puede perder, ¿de acuerdo? Yo les recomiendo empezar en el mercado de futuros o acciones. La razón por qué es porque hay mucho menos manipulación en estos mercados y también hay una regulación mucha más alta. Mira, por ejemplo, lo que pasó con los criptos, que la segunda bolsa más grande en todo el mundo fracasó y todo el mundo prácticamente perdió su dinero, ¿de acuerdo? Eso no puede pasar en futuros y acciones porque es un mercado supremamente regulado. Y en el mercado del Forex, opciones binarias, también CFDs o índices sintéticos, no es un mercado que es centralmente regulado. Es decir, si yo voy a comprar una acción de Apple, ¿de acuerdo? Tengo que ir a la bolsa del Nasdaq para comprar esa o el SP500, pero es una bolsa en Estados Unidos de acciones. Como es centralizado, hay un lugar donde la gente compra y vende y la información es pública. En opciones binarias, en Forex, en CFDs e índices sintéticos, no es un mercado central. Entonces, los brokers manipulan la información. Ojo, no quiere decir que no se puede hacer dinero en estos mercados, pero es mucho más fácil, en mi opinión, que ustedes empiezan en un mercado más regulado, con menos manipulación. Y acuérdate, en los mercados futuros pueden operar con una prueba de fondeo, el dinero de otra persona, $25,000 o $50,000 o $200,000 dólares. Por ejemplo, una compañía que yo les recomiendo se llama Take Profit Trader. Ahí pueden poner el link. ¿Qué les parece la camisa? Y pongan el código DTA40 y les da un código de 40%. Yo no tenía esa ventaja cuando yo empecé en el trading, hace ya casi 22 años. Yo no podía tener la capacidad de operar el dinero de otra persona. Y encima de eso, solo por $90 dólares o $100 dólares o $120 dólares, ¿de acuerdo? Mucho cuidado. Solo quería tomar el momento para explicarles eso. No crean que van a hacer dinero. Pero yo no quiero hablar mal de personas o de compañías ni nada. A mí no me tienen que pagar nada, ¿de acuerdo? Pero no crean cuando te prometan un resultado garantizado. Lo que yo hice y parte de la razón que yo les recomiendo el mercado de futuros, especialmente el mercado que yo enseño en DTA, que es el SLP 500 del futuro, es porque tiene un apalancamiento que es 50 a 1 y es un mercado más regulado. Entonces, es más fácil aprender. Entonces, miren lo que les voy a hacer. Sería muy loco pensar al inicio cuando vamos a empezar en este negocio que vamos a ganar todos los días, ¿de acuerdo? En este mercado, como se mueve más suave, es más tranquilo. Tenemos la capacidad, vamos a decir, de ganar. Si solo ganamos $1 al día, ganamos $50 dólares de ganancia. Es por el apalancamiento del mercado de futuros. En la estrategia de principiantes que enseñamos en DTA con los coaches y las personas que llevamos de la mano, es generalmente 2 por 1. Es decir, que si yo gano $2 dólares, que es 2 por 1 y pierdo un dólar, yo voy a ganar $100 dólares por $50. Esto es lo mismo para los micros, ¿de acuerdo? Los micros son básicamente, divídelo en 10. Si yo gano $5 dólares, yo puedo perder $5 por dólar. Y se abre una cuenta mínima con $100 dólares. Entonces, yo voy a hablar de los futuros normales, pero se puede empezar con micros con solo $100 dólares y les quitan un cero en este ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, yo hago un dólar, solo un dólar de ganancia al día, que es $50 dólares de ganancia, que es este de acá. ¿De acuerdo? Si yo hago $250 dólares, un dólar a la semana, eso es $250 dólares de la semana o $500 dólares de la semana. No vamos a suponer que ganamos todos los días, porque somos principiantes. Yo sí he visto en mi experiencia personas ganando por un, dos, tres meses todos los días. Eso es cuando uno se vuelve un repapi, master, crack, sensei, guru, el mejor de la historia en el trading. Que se puede llegar a ese nivel, pero no al principio. Entonces, vamos a decir que perdemos dos días a la semana. ¿Sí? Entonces, ganamos tres, perdemos dos, terminamos con un día de ganancia, que es básicamente $200 dólares al mes, que es $50 dólares a la semana. Esto, realísticamente, es algo que podrías hacer solo abriendo una cuenta de $1,000 dólares. Esto es sin operar con una cuenta de prueba de fondeo, por ejemplo, con Take Profit Trader, que es de $25,000 o $50,000 o $100,000 dólares. Y si ustedes suman el valor de esto por mes, ya pueden ir viendo la cantidad de dinero que pueden hacer. El top más grande, por ejemplo, George Soros, que es uno de los mejores traders de la historia, hizo un billón de dólares en un trade corto contra la moneda de Inglaterra, que se me olvidó el nombre. Ahí está el más top, pero tampoco él ya está, él ya es Messi, o sea, ya es Ronald, bueno, Ronald no, porque él no ganó una Copa Mundial. ¿Sí me entienden? Entonces, $200 dólares, por ejemplo, en Estados Unidos, eso no es mucha plata, pero con la inflación que tenemos en Estados Unidos en este momento, alrededor del mundo, $200 dólares les paga la cuenta de servicios, parte del carro, no sé, unas comidas, unas vacaciones, en unos meses ya tienen el dinero para ir a viajar. Y esto es lo que uno puede empezar a hacer, como un principiante. Ya cuando tienes la consistencia, ya cuando vas a una compañía, como una prueba de fondeo, como Take Profit, y sacas una cuenta de $50,000 dólares, esto se duplica por $5,000, o $10,000, o $20,000, ¿de acuerdo? Ahora, ten en cuenta, y una de las cosas que les quiero explicar también es el hecho de que hay más o menos 365 días en un año, de esos días que se puede operar, son 260 días, o sea, lunes a viernes, y quitando todas las cosas como los festivos, la semana de Navidad, la semana de Acción de Gracias en Estados Unidos, estamos hablando de más o menos 245 días al año operables que se puede operar, ¿sí? 49 semanas total, que es 245 días. Entonces, si sumamos eso por 50, como un principiante, como un principiante, estamos hablando, bueno, lo voy a hacer, déjame hacer aquí el cálculo, dividido por 12, estamos hablando por 4, 49, si es 50 por semana, déjame hacerle la cálcula así, esto es lo mínimo, lo mínimo, ¿de acuerdo? Por 49, estamos hablando de 2,450 al año, recién empezaste en el trading, eres un, estás en la secundaria, y te pasaron la bolita, ¿sí? Ya cuando llegas al Copa Mundial, o sea, yo he visto personas hacer 50 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil dólares al mes, y una de las cosas que yo quiero que entiendan también en este mundo del trading es que solo porque hiciste un valor un mes o una semana o un día, no es lo que necesariamente vas a hacer en el futuro, porque el trading es como el fútbol donde tú tienes que ir a jugar bien, tienes que tener el rendimiento bueno para poder ganar, ¿de acuerdo? Si no haces eso, vas a perder, entonces que puedes ganar mucho dinero, sí, pero tienes que balancear ese pensamiento, donde actualmente, bueno, voy a ganar a veces, voy a ganar, voy a perder a veces, pero siempre tengo que ganar más que pierdo, o sea, tengo que ganar más del 50% de las veces, y mis ganadores tienen que ser más grandes de mis perdedores, por ejemplo, en la estrategia Novata en DTA, que nosotros enseñamos es mínimo dos por uno, es decir, que por cada 100 dólares que yo hago de ganancias, solo pierdo 50, eso quiere decir que yo puedo ganar 30, 40% de las veces y todavía terminar positivo, ¿ok? Entonces, de nuevo, mucho cuidado con personas que están prometiendo ganancias, mucho cuidado con personas que están garantizando un resultado, porque eso no es cierto, yo te puedo dar muchos ejemplos de lo que es posible, pero acuérdate que tú tienes que hacer el trabajo, tienes que echarle ganas para poder ganar bien, ¿de acuerdo? Déjame saber si tienen preguntas, traders, voy a empezar a hacer esos videos de nuevo, que ya me animé, para hacer los videos de Asmarcelo, ¿de acuerdo? Déjalo con el numeral Asmarcelo, yo con mucho gusto saco toda la información para poder hacer en los videos, y nos vemos en la próxima, chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!